¿Qué es la lucha de mujeres en el sur? Mi nombre es Karina Vidaseca y estamos presentando un nuevo curso virtual en CLACSO que llamamos Lucha de Mujeres en el Sur, en América Latina, en África y en Oriente y en el cual vamos a instalar algunas preguntas que vamos a debatir que tienen que ver con qué es el feminismo descolonial, cuáles son las luchas que libramos las mujeres en este sistema mundo capitalista contra el extractivismo, cuáles son aquellas políticas de silenciamiento de los feminismos del norte en términos hegemónicos que silencian las luchas de las mujeres en el sur, cómo se escriben en los cuerpos de las mujeres que son aquellos lugares donde se desarrollan los campos de batalla, de las guerras y sus silenciamientos, cómo dar cuenta de todas las experiencias en los diferentes sures que nos permitan construir una solidaridad femenina global. A partir de allí nos va a interesar entonces traer algunas preguntas y algunos textos que son muy valiosos dentro de los feminismos del sur y al frente de este curso vamos a compartir estas experiencias con grandes colegas y prestigiosas profesoras, Teresa Cunha del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Rocío Medina Martín de la Universidad Pablo de la Vida de España y Euridice Monteiro de la Universidad de Cabo Verde. Junto con ellas vamos a construir un espacio pedagógico crítico donde nos permitan dilucidar algunas de las respuestas que nos hacemos las mujeres pero que compartimos con el resto de la humanidad acerca del paro mundial de mujeres y acerca de aquella lucha que nos mancomuna que tiene que ver con exigir ni una muerte menos, vivas nos queremos. Están abiertas las inscripciones y sería muy hermoso poder construir con ustedes este espacio juntas. Muchas gracias. Gracias.